¿Cómo me costas? ¿Cien? ¿Cómo estás de novia, Andrea? ¿Tienes novio? Entonces, este te va a costar mucho este juego. Bueno, chicas, la idea es que estén frente a frente. Estamos frente a frente, los dos. Acá. Te confieso. Y agarra un globo. ¿Quién va a ser la encargada de que rápidamente agarre los globos? Te prueba. Vos. Lo tenés que hacer rápido, ¿sí? Y nunca vieron este juego. Y bueno, vos podés agarrar entonces a mí. Y vos dirigís el juego, ¿está bien? Bueno, prueben con uno. A ver, ¿cómo sería? Ahí está. Date la vuelta. Bueno, no sé cómo quieran, ¿verdad? Pero... Ahí. Eso. Y la mano. Y la mano. Y la mano. Es para cuerpo, ¿eh? Pero la que va agarrando, amigos, agarre rápido. ¿Está bien? ¿Cómo? Ustedes se pueden agarrar. El globo es lo que nos hay que agarrar con la mano. Eso mismo. Al explotar. Tienen un minuto treinta, Nato Carlitos. Ok, bueno. Nati, agarra ya uno, ¿sí? Y cuando hacemos el conteo, vas a explotar. En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Uno! ¡Eso! Ah, el costado y el... Claro, con la cadera, que es más dura. Ahí está la carnaza, mamasa. Eso. Ok. Vamos por lo... Más rápido, Nati. Tienes globos. Tienes globos. Me parece que lo del tiempo nublado que aquí te despierta, Toru. ¿Eh? ¿No toca y bueno? Están caigüen, Natu. Ojalá mañana salga el sol ya. Parece que... Doce globos. Faltan un minuto. Eso. A no explotar con la mano, chicas. ¡Reventando el globo! ¡Reventando el globo! A ver... ¡Ale, pues Natalia ayuda! Tranquilita, las chicas. Con mucha tranquilidad, mamá querida. ¡Se la cae! O sea, que la otra pareja está disfrutando. ¡30 segundos más rápido, chicas! ¡A ver cuántos globos logran explotar! ¡Ay, qué poder! ¡Eso! Quedan 21 segundos. ¡Por los 28! ¡30 globos! ¡Vamos! ¡10 segundos! Están muy emocionadas las chicas. Muy enérgicas. ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡37 globos! ¡Con mucha emoción! Consiguieron, bueno, explotar 37 globos. ¡Con mucha emoción! No, pero yo calculo que estaban muy concentradas, mamá, ¿verdad? Claro, ya está sonriente. Bueno, chicas, van a esperar detrás de cámara. Después le recibimos a la siguiente pareja. Y en caso de que no logren superar la cantidad que ustedes explotaron, ustedes se llevan los 400. ¿Está bien? ¿Ya algún saludito que quieran enviar antes de ir? ¿A nadie? ¿A alguien en especial? Yo sé que hay alguien ahí tocando la puerta. ¿Qué es tu corazón? La cara dice todo. Bueno, pero es todo tímida, pues. ¿Y en tu caso, Nati? ¿Y para mi marido, que me dijo que iba a mirar? ¿Cómo se llama él? Derli. Bueno, para Derli, entonces, saluditos. Vayan a esperar allá, por favor. Tomen aburrita, descansen. ¿A Dayana? Sí. ¿Estás en pareja? ¿Por qué nadie me ayuda, Pati? ¿Y por qué? Esos autosuficientes. La boca me tiene que ayudar a llegar todos los globos. Queremos decir que Nati está inflando los globos con la boca. Sí. Porque sabe soplar. Y explota, y explota. Bueno, pero ya estamos con esa cantidad. Vamos, chicas, pasen. A ver, me dejan los micrófonos a ubicarse. ¡Vámonos, Chis! Bueno, a ubicarse. ¿Quién va a ser la que va a agarrar los globos? Ahí está. Aplicando la logística. A ver, ¿cuál va a ser acá la logística? ¿Quién agarra los globos? Bueno, vos tenés que hacerla rápida y vos tenés que poner después de fila a la chica, ¿sí? Bueno, arrancamos entonces. Vamos, chicas. Vamos, Natu. En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Eso! ¡Vamos, chicas, más rápido! ¡Ah, mirá con la pierna! ¡Te he dicho, Orwell! ¡Claro, es con el cuarto no open! ¡Te gusta! ¡Cuarto no open, Natu! ¡Más rápido, chicas! ¡Reventando el globo! ¡Mami, reventando el globo! ¡Mamá! ¡Ay, suena más fuerte! ¡Eh! ¡Qué mucho un globo en clase, Natu! Estás más sencilla como Natu. ¡A ver si! ¡Epa! ¡Más rápido, chicas! ¡Me parece que van a superar! ¡Oh! ¡Tienen que hacer más rápido! ¡Ah, qué! ¡Cocono! ¡Bastante aquí! ¡Estaban siendo bastante rápidas! ¡Recién hubo un choque cuerpo a cuerpo purete ahí! ¡Vamos, chicas! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Me gusta esto del cuarto! ¡Más rápido, parece! ¡Mirá! ¡Y asegura bien! ¿A qué? ¡28 segundos más rápido! ¡Más rápido, chicas! ¡Cuántos globos para empatar! ¡Creo que no! ¡Me parece que no llegan, Natu! ¡No, pero me sale duro! ¡No llegan! ¡Más rápido, chicas! ¡Tien segundos restantes! ¡No llegan! ¡Puede haber un empate! ¡Diez segundos, chicas! ¡Esta y cinco! ¡Eso! ¡Esta y seis! ¡No llegan! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Esta y seis! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Espatada! ¡Espatada! ¡Aló, Abis! ¡Sí, por eso les apure! Acá hacemos lo siguiente. A ver. O se reparten mitad y mitad de la ganancia con el otro equipo o desempatamos. ¿Quién explota primero tres globos? No, pero acaba de inventar, Carlitos. No, no. Esperen. Yo creo que podemos darle tiempo de 30 segundos a cada pareja. ¡No! A ver, ¿cuántos globos explotan? ¡Pausa! ¡Algo más al nieto! ¡Oro! ¡Me gusta más de Carlitos! Las dos parejas tienen que explotar tres globos. ¡Me gusta más de lo primero! ¡Así sangriendo el demonio! ¡Dios mío! Bueno, pero hago esta pregunta. O sea, Carlitos está proponiendo que dividan con las otras participantes. ¿Qué opinan ustedes? No, vamos a... Desafío, desempatos. Vamos a desempatar. Sí. Las chicas que dicen, ¿desempatar o no? ¿Desempatar? Eso, nadie quiere dividir, por favor. Bueno, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer una pausa, inflamos más globitos, nos ponemos de acuerdo a cómo vamos a hacerle ese empate y volvemos. Obviamente las que arrancaron, chicas, vengan, Natalia y Andrea, ¿están bien? ¿Para todo bien? Ok, confiadas. Chicas, tienen que explotar la mayor cantidad de globos en tan solo 10 segundos. Nos arrancamos, Natalia y Andrea, en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo! ¡Ven, dos, tres, cuatro! Muy bien, ya por aquí, por favor, chicas, un ratito a esperar entonces. Y vengan las siguientes participantes, Rod y Dayana, también 10 segunditos, ¿eh? Están listas, chicas, junten luego más el global rededor y agarren ya uno, ¿eh? Bueno, arrancamos entonces. Ahí está, más cerca, chicas. En 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Dos, tres, y, epa, cuatro, y, tiempo, 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 tiempo! A ver, ganaron las chicas aquí, ganaron, Natalia y Andrea. A ver qué me dice producción, efectivamente se quedan con los 400.000 guaraníes. Saluditos, chicas. Para nadie. Para nadie. Para nadie. Ahí está, felicitaciones, chicas. Igualmente para ustedes. Tenemos regalitos también para las chicas, ¿sí? ¡Gracias!